Intentaré hablar rápido porque las veces previas se ha hecho esto muy largo. Yo tuve una úlcera de estómago cuando eran 98-99 años, yo no, sino en 1998-99 y esto fue debido a una situación de extrema ansiedad de forma prolongada y eso me produjo esa úlcera de estómago y desde entonces padezco de digestiones muy pesadas, de digestiones muy lentas, de mucho dolor de estómago, problemas digestivos, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tienes problemas digestivos igual esto te importa la mierda, pero si los tienes igual te interesa saber algunos consejos que te puedo dar para que no te duela tanto el estómago y no tengas problemas digestivos. Y si no tienes problemas digestivos también puedes interesarte por esto para no tenerlos en otras ocasiones. Bien, uno, no bebas con las comidas. Bebe 20 minutos, un cuarto de hora antes de la comida, te bebes medio litro de agua y entonces durante la comida tienes menos sed, puedes dar algún sorbito, pero sorbito es para humedecerte la boca, pero no se te ocurra meterte en medio vaso de agua, por ejemplo, ni durante la digestión, ya que durante la digestión el agua sigue, la comida sigue en el estómago, y el agua lo que haría sería empujar sólidos fuera del estómago sin digerir, haciendo que pasen a los intestinos sin digerir y así produciendo una indigestión, no necesariamente grave, pero produce una indigestión y una mala digestión de los alimentos que por lo tanto no nos aportarán todos los nutrientes que nos aportarían de ser bien digeridos. Dos, digiere todo bien antes de irte a dormir. Cuando te vas a dormir tu cuerpo ralentiza su metabolismo, la digestión se frena mucho y puede incluso que hayas notado muchas veces, que te despiertas con comida en el estómago todavía muy pesado cuando te levantas, o incluso con una sensación de hambre que muchas veces es acidez en el estómago que nos da esa sensación de que queremos comer. Bueno, yo cuanto más fui alejando la hora de cenar de la hora de irme a dormir, mejor me fue el estómago, pero de una manera increíble. Entonces recomiendo hacer pruebas por lo menos. Y alimentos a intentar eliminar, fritos, los fritos. Eso jode mucho el estómago. Cosas que son buenas para el estómago, pues ensaladas, fruta. La fruta siempre se come antes de las comidas o sola. Se come una pieza de fruta, o bueno, las piezas de fruta que se quieran, se espera una hora más o menos, y luego se come. ¿Por qué? Porque las frutas requieren una digestión relativamente rápida, mientras que otras comidas más pesadas, que contienen más proteínas, menos agua. Y más grasas, que en digestiones mucho más largas, entonces la fruta se quedaría ahí fermentando durante todas esas horas, creando así alcoholes que no solo no nos interesan, sino que producen indigestiones, problemas estomacales, y además destruyen muchos de los nutrientes que podríamos obtener de esas frutas. ¡Gracias!